La sección primaria del Colegio Español llevó a cabo el simulador de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual fue abordado el objetivo número 3 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los alumnos representaron a 24 países miembros y debatieron sobre la problemática que tienen las naciones acerca de la salud y bienestar en la población infantil menor a 15 años. El Pleno llegó a cuatro acuerdos que promueven la salud, la buena alimentación y el desarrollo físico de todos los niños del mundo. Bueno, estoy verdaderamente emocionado, observé desde el inicio del programa del evento, tuvieron el buen tino de empezar puntual a las dos, pero puntual, eso lo remarco porque aquí en Acapulco no hay una cultura de puntualidad. La participación de cada niño, no hubo errores y verdaderamente todos se merecen una excelencia. Así que felicito sinceramente al colegio por esta labor tan increíble para nuestros hijos. El evento se me hace de mucha relevancia porque los niños están más cerca de las necesidades del mundo actual y eso le permite a ellos tomar decisiones a temprana edad de manera conjunta con su familia. Y en este caso que se trató del objetivo para el desarrollo sostenible de la ONU, creo que es el objetivo 3, y se trataron temas tan relevantes como es la salud y en este caso el elemento que nos está contaminando que es la obesidad que está afectando la salud de los niños y cómo se debe de tratar, me parece excelente. Con estas acciones, el Colegio Español Sección Primaria promueve el conocimiento de una de las organizaciones más importantes del mundo, así como su desarrollo académico. Muchas gracias por asistir. Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español.